Hola amigos de Conta Portable, hoy les voy a mostrar cómo configurar el correlativo en su sistema de facturación. Primeramente lo voy a hacer en un sistema de inventario y facturación. Ustedes pueden tener un sistema, lo que es Conta Portable Pro, que es otro sistema que incluye contabilidad e IVA, o pueden tener también lo que es el sistema PYME Pro. En cada sistema puede que este ícono de correlativos cambie. En inventario y facturación aparecerá en el módulo de facturación. En el sistema Conta Portable Pro aparecerá también en el módulo de facturación. Solo es de buscar este ícono que se llama correlativos, que es directamente el correlativo de los números de su factura, CCF, notas de crédito, entre otros documentos que usted imprime con el sistema. Bueno, también en PYME Pro esto se encuentra. Y se puede configurar. Vamos a comenzar a configurar el correlativo. Primeramente usted tiene que tener su talonario nuevo. Si por el momento usted no ha podido facturar porque no había solicitado cómo realizar el cambio de correlativos a lo que es el soporte, bueno, puede ingresar manualmente lo que es la factura después. O, bueno, eso sería lo mejor. Vamos a comenzar a configurar. Primeramente es de buscar este ícono, correlativos. Acá tenemos que seleccionar el documento, sea factura, crédito fiscal o cualquier otro que usted vaya a cambiar lo que es el correlativo. Por ejemplo, el crédito fiscal, que es uno de los más importantes. Lo seleccionamos y luego damos clic en autorizaciones. Acá lo que tenemos que hacer es crear uno nuevo. Lo que siempre se debe hacer es crear uno nuevo. No se tiene que editar este que ya está. Tenemos que utilizar la opción de crear uno nuevo con este botón que dice nuevo. Parece una papelita blanca. Si le damos clic, nos va a aparecer un mensaje acá, que dice autocorrelativo. Damos clic, otra vez clic acá en aceptar y nos aparece uno nuevo. Tenemos que tener a la mano lo que es nuestra nueva papelería. Por ejemplo, el CCF. Escribimos lo que es la serie. La serie usted la puede encontrar en el documento. Normalmente es SD, si es de este año que pasó, que la ha generado. Siempre pone lo que es lo que son los dos últimos dígitos del año. Y luego SD. Claro, esto puede cambiar según su papelería. Puede que sea distinta. Yo voy a poner el más común. Por ejemplo, en este caso, este. Y acá tenemos que ingresar con cuál inicia. Por ejemplo, ahorita su nueva papelería iniciaría con el 1. Y acá la cantidad en la que termina. Es de tener en cuenta que esto lo puede revisar en su papelería. Si no, usted lo puede consultar con el contador que ha solicitado lo que es la papelería tributaria. Por ejemplo, acá yo lo voy a poner que es del 1 al 500. Acá lo que voy a hacer es dar clic en este botón que es en la columna activa. Y vamos a quitarle el anterior cheque al anterior correlativo que seguramente se lo configuró algún agente de cuenta portable o usted mismo. Lo quitamos. Le va a aparecer un mensaje acá que si desea grabar estos cambios, le damos clic en sí. Otra vez damos clic y bueno, ahora damos clic en documentos. Me pregunta si desea hacer estos cambios. Damos clic en sí y bueno, ahora ya quedó guardado este correlativo. Es de importar. Bueno, es mucha importancia dejar solo un correlativo activo. Esto porque el sistema solo lleva uno para cada documento. Bueno, continuando. Haríamos el mismo proceso para factura, para nota de crédito, nota de débito, factura de exportación, cualquier otro documento que usted genera acá. Es también de tomar en cuenta que usted puede cambiar también lo que es el correlativo a los comprobantes de donación. En el caso que usted tenga cuenta portable, donaciones o PYME PRO y utilice lo que es los comprobantes de donación o los recibos de ingreso. Igualmente es el proceso. Claro, si lo que vamos a hacer es cambiar el correlativo de formulario único que en algunos clientes lo utilizan, también sería el mismo proceso. Dar clic en autorizaciones, crear un nuevo correlativo, ponerle cuando inicia su autorización, activar el nuevo y desactivar el anterior y guardar todos esos esos cambios. Bueno, eso se realiza con cada nuevo correlativo que usted tenga. No es necesario lo que es soporte para este caso, sino que con este video usted puede realizarlo. Bueno, una vez terminado, cerramos esta ventana y podemos ir a comprobar si efectivamente ha funcionado. Damos clic en créditos fiscales, agregar y acá podemos ver que ya reinició en lo que es el correlativo 1. Así que podemos comenzar a lo que es facturar. Bueno, con esto me despido. Espero que les haya servido de mucho esta información y cualquier consulta también siéntanse libres de escribir a lo que es el soporte de Conta Portable, el correo de soporte arroba contaportable punto com o escribir a la página web también, que ahí se les estaría contestando. Solo pedimos que usted ingrese su correo para que el sistema reconozca su perfil como cliente. Es importante que tiene que ser el correo con el cual compro el sistema y también puede escribir al número de WhatsApp de lo que es el ingeniero Calderón, donde también se le estaría atendiendo. Pero más que todo el soporte se le atiende en el correo. Bueno, con esto me despido. Ha sido un gusto y estaremos esperando cualquier consulta que usted realice.